Está perdiendo. 23 a 17. Un punto más y perdemos. ¡Así Cuba! 18 a 23. Saca Cuba. Un punto y perdemos. Ya clasificamos para la Liga Mundial. ¿Cómo regalaste el de Cuba? Perdió Cuba, regalado el punto. ¿No se lo apuntaron? No importa. Jugamos bien. No ganamos, pero jugamos bien y clasificamos. El juez se rendió. ¡Gracias!